Como parte de las actividades del Programa de Artes y Oficios Comunitarios 2020, el Taller de Ilustración y Bordado de Faro Oriente les presenta el tutorial Collage de Rostro Bordado. Mi nombre es Vanessa Núñez y les acompañaré a lo largo de este tutorial explicando el proceso. Hola, ¿qué tal? Para hacer nuestro collage de bordado, comenzaremos utilizando la imagen de Nina Simón que realizamos en el tutorial pasado titulado Transfer en Tela. Utilizaremos un transfer hecho con la técnica de thinner. Vamos a colocar nuestra imagen en el aro de bordado y vamos a comenzar a bordar el contorno de nuestra figura en color negro. Vamos a hacer la puntada punto atrás y nos ubicamos en la parte donde vamos a comenzar. Una vez ahí, damos la primer puntada. Para continuar con el trazado, metemos la aguja un espacio hacia atrás y la volvemos a meter hacia adelante, encontrándonos con la parte que ya hicimos. Y así continuamos constantemente por todo el contorno. Una vez terminado el contorno, voy a delinear el interior del rostro con la misma puntada, puntada a punto atrás, pero en esta ocasión utilizaré únicamente una hebra. Como ven, he delineado las partes más importantes del rostro, enfocándome en las líneas básicas que le dan forma a la boca, nariz y ojos. Ahora voy a continuar con hilo de costura color dorado para hacer la joyería que acompaña a Nina. Haré el delineado con puntada a punto atrás. Una vez terminado, hacemos un acercamiento para que podamos ver cómo van quedando los detalles del bordado. Para la parte interna del arete, haré puntada de relleno, la cual consiste en ir dando puntadas de forma aleatoria, hasta rellenar el espacio que nosotros estamos bordando. Aquí podemos ver a detalle cómo queda la puntada de relleno. Voy a continuar con la parte del collar, rellenando todo con puntada a punto atrás, utilizando todavía el hilo de color dorado. En esta parte tuve que remarcar con lápiz los detalles para no perder la forma. Es muy válido y ustedes también pueden hacerlo. Una vez que he terminado todo, voy a hacer puntada, punto francés, en los pequeños circulitos que son parte del collar. Saco mi hilo en el punto donde quiero hacer la puntada y meto la aguja en dirección a donde sale mi hebra de hilo. Luego, sin sacar la aguja, vamos a rodearla con el hilo unas cuantas veces. Yo en este caso lo voy a hacer varias veces porque este hilo es muy delgado, pero con hilo más grueso basta con dos o tres veces. Una vez que dimos todas las vueltas, vamos a empujar el hilo hasta la base con los dedos y vamos a ir sacando la aguja lentamente. Jalamos y terminamos de empujar el hilo que enredamos hasta la base. A continuación, metemos la aguja en el centro del hilo que ha quedado y al final nos queda una bolita de hilo. Luego repito la puntada en todos los círculos que forman el diseño del collar. Ahora vamos con puntada de relleno en las partes sombreadas del rostro. Voy a utilizar hilos de color morado y voy a bordar de oscura a claro, empezando por la parte más oscura de la sombra y avanzando hacia las partes claras con otros tonos menos fuertes. La ventaja de la puntada de relleno es que la podemos hacer de forma libre. Puede ser larga, corta, ancha, delgada, etc. Yo la haré libremente respetando la marca de la sombra. Y una vez que rellene con el morado fuerte, voy a continuar con un tono más claro, entremezclando los colores. Este proceso es como dibujar, pero en vez de hacerlo con colores, lo hacemos con hilos. Ya se empieza a ver el efecto de la sombra, como pueden ver. Ahora para darle un poquito de contraste voy a utilizar color amarillo y lo voy a ir entremezclando con el morado en las partes más luminosas del rostro. En este ejercicio no bordaré todo el rostro, sencillamente matizaré con estos tonos que le he dado en la parte de la sombra dirigiéndose a la luz. Ahora con puntada de relleno voy a hacer el relleno de las cejas y de los ojos. Ya para terminar la parte de bordado, con un tono azul rey, haré la parte superior de la cabeza con bordado de relleno. Este video se titula collage de rostro bordado porque utilizamos tres técnicas para nuestra pieza. Uno, transferen tela. Dos, bordado a mano. Tres, acuarela sobre tela. Así que ha terminado la parte de la cabeza, he utilizado una puntada de relleno un poco más apretada y con la puntada un poco más larga. Ya para finalizar he trazado con lápiz una marca rectangular alrededor de la figura y voy a pintar con acuarela de color morado y amarillo el fondo. Y así hemos terminado con esta pieza. Por mi parte es todo y espero que lo hayan disfrutado. Faro Oriente y el taller de ilustración y bordado les agradece su atención.